hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí venimos a ver cómo andan los animalitos como llovió mucho esta julián y ahí está julieta los animales se metieron allá cuando estaba lloviendo mira ya se llenó agua vamos a ver para qué lado mira ahí están las dos mira qué bonitas no pero mira ya está uno comiendo pero venga este vamos a ver el que habla vamos a ver aquel lado está un loro a ver si si nos habla porque no más habla cuando quiere mire ahí está el pavo real son dos pavos reales y vio mucho es escuchar el río está el río ahí no lo podemos bajar porque hay mucho lodo llovió dos tres días creció el río hoy era el gatito mire hasta juguete tiene julián los gansos hola a llov a i no i i i i i i i i i ya nos dijo hola 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 cómo estás hola hola perico o cotorro hoy están hablando de chifló como te hizo hola mire allá está el blanco más grande hola e e o ese es el que habla más hola bájate de ahí ven ven hola pues qué más hay hola ahí está otro está arriba del palo ese hola te da miedo por qué no te hace nada no hay nada de agua vamos a ver a los pericos acá están los periquitos los periquitos los periquitos estos son los que hablan no no ya no hay más ya no hay que ya no están los pericos que había acá aquí había muchos aquí había muchos no más están los que están aquí al lado los periquitos los periquitos no hay que hacer nada de agua 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 no hay que hacer nada acá están listos Mira esto, mira esto, son piñas, sí, pero ya está mojado. Sí, sí, está mojado. ¡Ven! Papi, yo pusieron otro animal allá. Vente por acá, porque ahí va el camión y la basura. Véngase por acá. Ahí está el pavo real. Hola. Mira qué bonito. ¿Estos son los que abren las alas y que está bien bonito? Sí. Pero no quieren abrar las alas. No. ¿Y si dices que abren las alas? No, ya está otro. Sí, pero no quieren abrir las alas. No, pues. Ya está, Julián. No, ya está. No, ya está. si creció el río no sé yo voy a ir mira ahí hay una gente donde? si siento hay gente vamos vamos quiero ir vamos a ver como que de alto creció el río si mamá o no? ok pues bye bye